Hola a tuti puti, una de mas en Evoland 2, como siempre con Morna, Morna di hola, hola Y bueno, ahora os estaréis preguntando Evoland 2, pero no se supone que tocaba aterrar y tal cual Si, pero, a ver, como no se cuanto rato voy a tardar, he decidido mejor, me parece personalmente mejor idea El hecho de... ¿Estoy en el presente? ¿O en el pasado? Presente ¿no? Presente, ok, vale Bueno, como con lo de Tergania no se cuanto me ha tardado, he decidido, pues, liarme con otros juegos ¿Y por qué estoy liandome con Evoland 2 en vez de con Pierre Solar? Bueno, que se supone que es el juego que toca Bueno, básicamente porque, como no se exactamente cuanto queda de Evoland 2, pero tiene pinta de que queda Entre comillas, entre comillas, poco, vale, yo lo digo mas que nada, por lo que pone ahí arriba izquierda, 74,3% ¿Vale? Pues, es muy seguro que le dé mas caña a Evoland 2 para terminarlo, igual que hice en su momento con Axiom Verge ¿Vale? Dicho eso, como no se cuanto queda exactamente con Terraria, pues intentaré por lo menos avanzar con Evoland 2 Mientras, en los trocitos que pueda, grabaré Terraria, en cuanto esté Terraria, pues lo subiré directamente ¿Vale? Así que bueno, durante una temporadilla Evoland 2, a tope, ya está A ver, ¿por qué estoy yendo aquí a Range of Demonia directamente? Porque uno de vosotros me habéis dicho Visita la ruina de Demonia en el presente y en el futuro, y además compra la casa del futuro Y todo eso antes de usar Magiri, Dai, y yo, bueno, vale Así que vamos a ello Demonia Completamente destruida Arrasada y completamente destruida Esto es... Invegable Inconcedible No deseo ver esto Y se va Voy a hablar con él Deberíamos, probablemente deberíamos dejarlo solo Vale Hay dos cartas Ah, eh, hay gente Hola Podemos tener... No, espera No podemos tener esperanza de un mundo mejor Todos los placeres de la vida se han ido para siempre Y en la hora del último atardecer Pienso en ti, Demonia ¿Cómo? Acá estás Ah, juego contigo acá Antes de la guerra, Demonia era una ciudad preciosa Un buen lugar para vivir Ahora mira lo que queda de esto Esto por culpa de vosotros, humanos Pero qué... Pero de qué sirve luchar contigo Tú has ganado... Habéis ganado Ya está Oh, los demonios viven mucho más que los humanos Pero no Pero hay simplemente muy pocos de nosotros ahora En unos cientos de años Los demonios se extinguirán Y eso es lo que vosotros los humanos queríais, ¿verdad? No ¿Venís a destruir? No Vamos a decir Venís a... Vamos a decir Vamos a decir esclavizar Venís a esclavizar a los últimos demonios libres, ¿verdad? O quizá Os gustaría... No, vale Venís a aplastarnos a los últimos que nos quedamos, ¿verdad? O quizá preferís capturarnos Y hacernos esclavos En vuestra mina Joder, cuánto odio ¿Quieres un juego de cartas? Sí, me tienes odio Pero juego de cartas, ¿ok? Vamos a juego de cartas, va A ver ¿Hue pegado primero? O que esto que he pegado primero Pero más fuerte Vamos a ver Si no elegí ¡Fuera! Eh, 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 eh Lo mato Y al otro no Hostia, ¿ese no era Giro? Si no me llegó No Sí, no ¿Sí? ¿Sí o no? Creo que sí, ¿no? Hostia, hostia Mierda No Hostia, es verdad Que pego a la vez Mierda Que cagada Hostia, que mal Estoy frío, estoy frío Y se nota, ¿eh? Madre mía, que sí se nota Maná, maná Maná, maná Maná, maná Vale, a ver Hostia, el árbol Que guapo Un destructor y un tanque Ok Destructor primero Tanque atrás Venga Hola, tío Hijo de puta No tengo que quitar No me parece justo Tú veis Tú cantas son de risa Sí, igual que tu país ¡Ah! Hostia Vale, me siento un poquito mal y todo Por haber dicho y hecho eso Joder Joder Ya, que se joda Venga, va ¡Eh! ¡Qué cosa más mona! ¡Oh, oh, 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 oh! Cuidado Cuidado con las pedazos cartas que me han salido No estoy siendo sarcástico Lo digo muy en serio ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Fortachón El señor del calzoncillo potente Venga, va ¡Pum! Vale ¿No me pone ninguna arriba? Ok Como prefieras Como prefieras Oh, si tú pegaras dos Esto ya estaría En fin A ver Hostia, el de abajo no es el rey demonio A ver Eh Voy a hacer Las pedazas primero Así que a ti te puedo poner aquí Y a ti te puedo poner a ti Aquí abajo Y tú pues Así Ya Si todo va bien En el siguiente turno he ganado Porque le queda uno de mana Total No, ya está Se acabó He ganado Se acabó ¡Pum! ¡Pum! Bien de más Bien jugado Porque puedes echar a jugar así Toma, tengo esta carta He ganado Cherry Que si no me llevo con Cherry Este era el Cherry, Cherry, Cherry Cherry, Cherry, Cherry Era uno de estos de Exacto ¡Ah! Creo que ya sé por qué se llama Cherry, ¿no? O la razón por la que lleva cierta cosa, ¿no? Lo que tiene en el cuello No son como unas cerezas Al revés ¿Sí? ¿No? Son cosas mías Lo estoy inventando Bueno El caso es que lo tiene ahí Venga Venga Te toca a ti ¿Qué prefiero poner? ¿A ti o a ti? Ah, la de buenas Toma ya Que lástima Que lástima Que no tenga mana suficiente Para reventarle con esto Qué lástima Tú das cuatro Tú das tres Tú das dos Tengo uno, ¿no? Uno, cuatro Cinco Y dos Siete Puedo poner este O puedo poner nada Voy a poner nada Au Au Pum Pum Una menuda Pum Siguiente turno Se acabó Ahí He puesto el fantasma En plan Como si la vida Que pone al rival izquierda Sea la suya En vez de la mía Guarda igual ¿Entendéis mi venganza? Loop He ganado Plum En efecto El otro, ¿no? Echa que por un lado Plum por otro Plum no sé qué significa A lo mejor es otra A lo mejor son moras, ¿no? Es exactamente igual Pero azul Seis, cuatro, seis Seis, cuatro, seis A lo mejor habrá Una habilidad especial A poner los dos Es verdad Se supone que hay habilidades especiales Poniendo ciertas cartas En el campo Pero yo hasta la fecha actual Nunca he visto ninguna Déjanos este sitio Ah, bueno Déjanos tener este sitio ¿No? O deja este sitio Menos Vale Presente Hecho Vamos al futuro Tú le del tiempo Impresionante Tienes el fragmento de la naturaleza Hostia Tienes el fragmento de la naturaleza Algunas veces Me gustaría Quitarme a mí misma del tiempo Como hicieron los Lasil Pero sé que solamente sería Un prisionero eterno Y lo que Y lo que necesito es La libertad absoluta Ven a verme Si necesitan más información De los fragmentos De la llave magia Ok Una, please Vamos para allá Venga Vamos Pero antes que nada Esto Me habéis dicho Uno de vosotros No me ha podido A ver exactamente el nombre Lo siento Me habéis dicho Que asa se puede comprar En el futuro Cómprala ya Por favor Cómprala Así que voy a comprarla Por cierto Hay tres cartas A lo mejor me he liado Y cuando dije Que solamente venía aquí Y que realmente No podía comprarla A lo mejor me lié No descarto nada Es más Con lo que me habéis dicho Ahora mismo Y viendo lo que estoy viendo Ahora mismo Es muy seguro Que sea lo que Estáis diciendo vosotros Tú Estudia suertes En efecto No Escucha Me gusta el corte de tú Peinado Así que Te voy a hacer una oferta Te voy a Bueno Te voy a ofrecer Un precio reducido 5.000 Es mi final oferta Así que ¿Qué es lo que dices? No Me estás Me estás Me estás Haciendo dolor de cabeza Ok 500 monedas En mano Sí Ajá Gracias 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 Me alegro De deshacerme Quiero decir De venderte Esta encantadora Encantadora ¿A bode? Me saca la casa Pero bueno Disfruta tu nueva casa Tienes la llave de tu casa Puede ser una buena idea Invest 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 Ahogar Podría decirlo así En un llavero ¿No? Gracias Gracias por comprar la casa No sé Que podría haber hecho De otra manera ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver Doy por hecho Que simplemente Ahora mismo No pasa absolutamente ¿Quieres dormir? Sí A ver ¿Qué pasa? Te sientes bien descansado Y preparado para ir ¿Cuál es el truco? O a lo mejor que en el futuro No hay un truco Pero en el presente Y o pasado Sí que hay Claro Si tengo la llave de casa Técnicamente puedo volver O sea Puedo entrar en el futuro O sea En el presente O en el pasado ¿No? Bueno En cualquier caso Ya que estoy Con el tema este ¿Qué os parece Si desafía a todos los tíos? ¿Qué queda el tema Las cartas Y estos caen por aquí? Solamente Ahí tres No os preocupéis Bendito gadar Bendito gadar Por favor Por aquí Yep Ahí voy Tú 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 Putilla Duelo 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 La tenían que me llamaba a mí Yo lo dejo ahí Duelo 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 ¿Ya ves tú? ¿Para qué? ¿Para qué me pega ese? ¿Para qué? ¿Para qué me he puesto el otro? Yo lo sé ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Eso qué es? ¿Un robot? ¿O qué es eso? Vale, vale, si, total... A que tenga un tío que pegue 2... Mira, te voy a ganar con esto. Y que te den por saco. ¿Estaba tan cerca? Claro, 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 claro. Noria Troll ¿Qué será el tío ese? Noria Troll, Noria Troll Noria Troll Ahí Ah ¿Qué? Es un troll ¿No? No me suena haberlo visto Al menos hasta ahora No me suena al menos 5, 4, 5 Y H Ok Vale, está bien Vale, siguiente hacia izquierda Tú Tú, tú, tú Duelo, duelo Duelo, duelo Hostia, hacía tiempo Estas fueron las primeras cartas Que conseguí al principio del todo Hacía tiempo que no la veía Madre mía Y es bastante buena, eh Daba nada Gasta, entre comillas, poco maná para ponerla Da maná Extra 5 de vida Me pega 5 Bastante equilibrada, la verdad Ala Este es uno de estos tíos que quiere manar por un tubo Pues toma A la que pongo un tubo que pere 5 Se acabó Y ya la estoy viendo Se acabó Ala, sobrado Estaba tan cerca Que me das Mammut Hostia, el mamut era del Pues el mamut Evidentemente, ¿no? Del pasado Sí Uy, qué mono Hostia, 3 de maná 1 de ataque Y 8 de vida Es un tanque Es un tanque, ya está Derecha arriba ¿Qué pasa? Hostia, 40 de vida Cuidado Oh Dios Por favor ¿Por qué? Lástima Bueno, me cuesta 0 maná Poner a la gada Y gano 1 de maná Vale Ok A ver Este me cuesta 0 maná también Puedo poner a este aquí Espérate ¿Qué prefiero? ¿Qué prefiero poner a este? Y a este, venga ¿Por qué no? Con dos cojones Toma Y toma Maná, maná, maná Vale Le baja la vida bastante, ¿eh? La parte de abajo quiero agregarla Para poner un tío fuerte 10 de vida menos Y maná por un tubo Venga, venga Te gano O me ganas Empate Y en el siguiente Me matas Me matamos mutuamente Me he dicho Ok Toma Y a todas Da Ante A mi ¡Venga! Sorte De En het Tiene Ya Pues Tiene Tiene Y déjame ponerse un tío para abajo en plan de bueno, te voy a pegar un poco un segundito he perdido otra vez que carta me ha pasado, red task force ostia, es el último que me quedaba, ¿no? de las fuerzas de estas especiales los especialitos eh, eh, me he pasado vale, ya tengo las tres uno que pega rápido, otro que pega hacha y otro que pega de lejos seguramente haya algún efecto especial si consigues poner las tres a la vez en el campo pero ¿cuál? no sé, porque son muchas cartas que tengo ya y para que me salga las tres y aparte aguantarlas en el campo, ¿sabes? en fin bueno ya acabo del futuro de Génova Génova de Génova coño espera un momentito ah no era en el pasado o en el presente en el presente vale, y ahora lo único que me queda por hacer que me dijisteis fue ir a Demonia en el futuro así que vamos allá y después ya puedo usar Magili de allí sé que esto es lo demás pero bueno quiero concordar que sea antes si realmente va aquí no puedo entrar así a pelo pero no me habéis dicho que hostia, a lo mejor a ver, me dijiste de verdad que fuera aquí al futuro ¿no? al futuro de demonio a ver, déjame comprobarlo un segundo, ¿eh? a lo mejor me he liado ah, tío autorizando Firefox vaya huevos bueno, voy a empezar a la ruina Magili a lo mejor tenía que a lo mejor os referíais al pasado no sé bueno, el pasado tenía un poco más de sentido por cierto, a la derecha he visto una estatua de Totoro que monada, ¿eh? ¿qué pasa? Totoro vale, pues nada a ver déjame mirar un segundito lo que me dijisteis, ¿vale? a lo mejor me he liado o no sé a ver vea la ruina de demonio en el presente y en el futuro por cierto, que me lo dijo fue Wilk Leon ah, que lo veo Wilk Leon ok antes de usar Magili vea la ruina de demonio en el presente y en el futuro y compre la casa en el futuro vale pero a lo mejor a lo mejor yo que sé te han liado, ¿no? porque a ver, voy a existir un poco más pero vamos que yo sepa no puedo coño, no a otro lado, joder o sea, veo las ruinas las veo perfectamente desde aquí pero a la que me acerco, pues ya lo veis a lo mejor es un fallo a lo mejor tengo que hacer alguna cosilla antes no tengo ni idea, ¿vale? pero bueno ya que estoy puedo hacer la prueba voy a ir al pasado ¿cuánto tiempo llevo grabando? 26 minutos ¡uh! ¡tos! el mando no te vayas vale, voy a hacer lo siguiente ya que estoy ¿vale? voy a ir al... hostia, ¿cómo va el tiempo? ¿eh? 26 minutos ya flipa en fin, ya que estoy voy a ir al pasado ya demonio antes voy a ir a la casa a la casa de Génova en el pasado después voy a venir una última vez aquí al presente y voy a ir a la casa de Génova en el presente así lo dejamos completamente zanjado y por último ya en el mismo presente pues ya uso el Magilith allí y estoy viendo que el Magilith está en los tres tiempos así que a lo mejor puede ser que me pase como cuando lo de la época de... la era Magi ¿no? o sea cuando usé el Magilith escondido que estaba aquí en el Windy Palin que me llevó a... tengo cuatro solamente me queda el pecho el centro también me patean cinco el pecho así que me olvido uy ¿es el vasco? o sea esto parece una cosa esta de pantallas ¿no? pantallitas claro ah no puedo entrar de ninguna manera solamente por las pantallitas estas ok vale hostia está chulo mola me encanta bueno lo dicho entonces pues voy a ir aquí a lo mejor en realidad el Magilith ahí sí que es un Magilith vale no tengo ni idea pero bueno lo dicho voy a ir al pasado de Génova y vamos a ir a la casita después voy a ir voy a usar otro Magilith voy a ir a la casita otra vez más y... y ya está hostia espérate ¿cuál es la casa? claro aquí están las cosas distintas ¿no? como no sea esta de aquí esta de aquí no esta es la casa de... eh hay algún sitio donde necesito una carta de aquí la habéis visto ¿no? me meto en la casa y ¡pum! me sale un 1 ah no vale ya claro era aquí puede ser bienvenido no sé qué blablabla ok vale pues vámonos ojalá hubiera un botón para correr más rápido espera un momento un momentito se me ha creado una cosa y si la llave no creo ¿vale? pero es que claro me sorprende mucho que no haya casa en el pasado pero y si realmente la llave es para esto no ok o para esto ¿por qué no te quitas del medio gilipollas? déjame pasar Dios que rabia pues nada me voy vale voy al magili de la de la isla maldita vengo al presente vengo al genova del presente miro lo de la casita y ya está y ya está ya está ahí y después pues voy a voy a usar magili del futuro del futuro del futuro no de la de la zona roja de la zona roja ah bueno vale espérate a lo mejor magili de ahí simplemente a lo mejor no es una cosa que haga especial sino por si de algún modo no puedo embarcar allí en el pasado no es que no está por duro idea seguramente lo voy a comprobar si una vez que me haya presente tengo que volver al pasado para hacer lo de las banderitas así que bueno por lo menos con la tontería estoy zanjando cositas eso siempre viene bien ah espérate que me vas a decir que no puedo pasar por aquí ya sería la hostia mi padre se entrega a sí mismo en la casa necesitamos irnos ¿cómo voy a sacarlo de ahí? he hecho el vender esta casa tan pronto como todos se relajen o sea a lo mejor realmente la llave la tengo que usar para sacar al padre por cojones ¿o qué? sal de ahí coño te reviento la vida ¿no? uy ostras es Dal es verdad hostia es verdad en el pasado no es que no existiera esta casa es que era la casa de la abuela o de la madre no sé de Dalkin hostia este es Dalkin en el presente está mayor ¿eh? ¿quién eres tú? ¿y qué estás haciendo en mi casa? hostia puta ¡oh! te conozco no otra vez esa pesadilla no fijad la madura de detrás es su armadura de cuando era joven escucha voy a despert I'm going to wake up soon voy a despertarme pronto así que quería decir así que simplemente quería decirte quería decirte una vez más decirte eh cuánto lo siento debería haberte escuchado sí debería haberte escuchado solamente estaba siguiendo órdenes no tenía otro remedio toda esa gente muerta creo que está hablando de los demonios de demonios justamente por mi culpa mi culpa si solo si solo si solo si solo hubieras llevado el no se que del emperador el sello de el sello de confianza del emperador como yo como yo lo tenía mi medalla de honor nunca la saco del de la cabina hoy en día no lo merezco déjame la cabina pues no puedo jugar las cartas pues antes que nada voy a jugar con él las cartas por si acaso por si acaso hostia el tío es fuerte vaya momento para romper la magia ¿no? ¿qué dice en el cabine? o sea me está diciendo que si por lo que sea en el pasado hubiera hablado con el emperador con el cierto token voy a decirlo así ¿no? de confianza eso significaría que me podría haber hecho caso tanto él o el emperador ¿no? y podría haber evitado el asesinato de los demonios con lo cual ya hubiera cenjado un tema completamente distinto no me aclaro ¿eh? ¿qué carta va a tener? ¿la suya propia? supongo que sí si me saliera alguna de pegar rápido de 5 no, no mucho ¡oh! me encanta hostia pero supongo que esta al siguiente ya me va a reventar pero es que si no me va a ir reventando poco a poco difícil decisión no me lo pienso que mierda vale uno menos todo soldado todo soldado ¿no? ¿no? ah 7 a primero quita uno de los demás igual Ahí va Hostia, y esta es peor que la de antes Bueno, es otra versión Hacia más exactos, ¿no? Pero menuda versión Joder Si me puedo poner esta Si Que la mate, ¿eh? Y bueno Que media mejor Una que pega desde detrás Una que pega desde delante ¿Puedo poner esta aquí? A la derecha Esta tiene un nuevo adele ¿Vale? Y al siguiente me matará de abajo Y al siguiente pues me matará de abajo Pero bueno, por lo menos le da un guantazo Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien No me llega No me llega Tres y dos No No me llega Bueno, espérate Si pongo esta la mate Y si pongo esta delante Pues se jode Golpe directo Golpe directo Golpe directo Oste, pero tu es nueve de maná Vale Vale, bueno, menos mal Muy pesado noto tantos soldados Que pegan primero Pero bueno ¿Sabes lo que hay? Oste, hay pedazo de calestras Por Dios Por Dios ¡Jua! ¿Puedo poner esta? Que se joda Otra vez No No Bueno, por lo menos Le hago daño yo también a la vez A ver Mira, si pongo esta Me olvido Oh, ok Oh, oh Oh, si Oh, si Oh, si Elijo ¿Cuál de la dos pongo? Una que pega Ya está Ya está Hombre, por favor Por favor A no ser que me pongas una muy bien puesta En el siguiente turno te he ganado, chavalote Ya está Te he ganado Ya está Te he ganado Nada, nada Te he ganado Ya está GG Más que nada Prefiero desafiar Este de las cartas Antes de mirar Esto de su casa Buen juego Toma Te he ganado esta carta Más que nada Por si Por lo que sea Después no me deja entrar O el tío se muere O yo que sé Emperador Lothar Fua Señor emperador Carta estándar Bastante buena Pero estándar Sin ningún efecto especial 6 de mana 6 de ataque 7 de vida Tengo 48 de 61 cartas Parece que no Pero hostia Son unas cuantas A ver si se guarda abajo Has conseguido la medalla imperial Marca la confianza del emperador Confiera Confiero Cierto prestigio Y parece Y no lo he visto bien Y un luxe Amazing Y queda genial En la capa En una capa Que lleva Vamos a decir Ya está Esta pesadilla Nunca se va a ir Nunca se irá Lárgate Pobre Darkin Parece que ha perdido Su 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 orgullo Vamos a decir Eh Crees que la guerra Se lo ha hecho Morna O sea Se lo ha provocado Si Pues ya está Vale Pues con esto Yo creo que Podrá arreglar El tema de demonio ¿No? Mi padre Se ha cerrado Se mismo No se que Blablabla Por eso se quería Por eso quería Se hacerse de la casa ¿No? No le importa el precio ¿No? ¿O qué? Vale Pues ya está Todo hecho aquí Solo queda Una cosa Ah y aquí ya ha venido Antes Antes ¿No? Si Solo sería venir aquí En el futuro Pero O sea Creo que no puedo ¿No? O a lo mejor Si que realmente Hay algún efecto Especial aquí Lo veremos En unos pocos segundos No No Futuro Vale Voy a mirar una vez más A ver si puedo Entrar a las ruinas En el futuro Porque si no A lo mejor No sé A lo mejor estoy haciendo Algo que no debo O que me falta Alguna cosa O a lo mejor O a lo mejor Realmente No se puede venir Aquí en el futuro Yo intento entrar No Ya lo de vosotros No No puedo A lo mejor Si que se puede Pero por un bug No me deja entrar Ahora mismo Ya O no No tengo ni idea No lo sé Pero bueno Bueno pues Por lo visto Tengo que ir En pasado Y lo de las banderas Esas Me suena de algo De algún juego Pero no sé Lo de eso De que ir a un sitio Y para llegar Hasta ese sitio Están las banderas Así Como si fueran batallas Hostia Pero a mi mismo No me suena Bueno En cualquier caso Yo creo que Estas cosas Y voy junto a Otras Como siempre La descubriremos Pero En el próximo vídeo Porque este De momento Yo ahora mismo Me Despido Pero como siempre Nunca con adiós Siempre con un Hasta luego